La casa, por la mega, donde sea. 6.35 minutos, comienza La Casa, por la mega, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Yo no pienso mentir hoy. No pienso mentir hoy. Ayer se me mezclaron dos cosas que me derrotaron por completo. De verdad, de verdad, de verdad. Ustedes pudiesen decir, no es excusa, Manuel Silva, no es excusa. Uno tiene que chambear, bueno, aquí estoy, aquí estoy. Se me mezcló un terrible cansancio por culpa de ir al gimnasio, de ir al box, a hacer ejercicio. De verdad, reventado. Una papa épica que me metí, bueno, la verdad son tres cosas, y la derrota de la vino tinto. Ese combo me dejó a mí en una situación penosa, muchachos, penosa. A mí se me ocurrió poner la espaldita, las posaderas en la cama, y en cuanto me puse horizontal, solo, además me lancé que en una cama solo, en un cuarto donde no molestaba a nadie de mi familia, y no hubo manes, ojo, y me faltaba que si me tengo que bañar, tengo que ordenar no sé qué, tengo que meter un gorro a Navidad, tenía que hacer un montón de cosas. Nada de eso pasó. Nada de eso me pasó. Soy un campeón. Yo, es que solo a mí se me ocurre, tígame, acostame, que ya vamos, cinco minutos. ¿Qué cinco minutos? ¿Qué cinco? Cuando uno está así de cansado, uno no hay cinco minutos, me desmayé, quedé ahí, luz prendida, dormí vestido y con luz prendida. O sea, cero sano. Si aquí hay algún experto en el mundo del sueño, yo dormí, pero de la manera más insalubre posible. Prendí a la luz y con blue jean, o sea, con el botón del jean aquí clavado en la panza. Grave, grave, grave. Pero bueno, muchachos, con sinceridad, trato de ser siempre, lo más sincero, transparente posible, para que ustedes sepan quién está del otro lado del micrófono. Yo también quiero saber quién está allá. Y hay maneras de comunicarse, el 0212-201-6010, que es el teléfono en cabina. Y saben que estamos recibiendo llamadas por la falta de Nati. He estado muy bien acompañado, muchos panas, mega, locutores, compañeros, colegas, otros que son nuestros seccionistas, también han hecho la chamba, pero maravillosamente bien, como el Dr. Otto, que viene hoy. Como el horóscopo que viene hoy con el mundo astrológico. Quiero hablarle de esa superluna que tuvo que ver. Plutón anda en dónde. Hay temita, hay temita y el mundo se está moviendo. Yo quiero hablar mucho hoy del mundo, de la política y del mundo, pero de la política internacional, cuidado, y la astrología. Siento que de alguna u otra manera los planetas sí ahí marcan un poco el destino de lo que está pasando. El humano hace todo, pues, pero genera como el ambiente. Y seguía dándoles yo a ustedes la manera de comunicarse con nosotros, el 0424-276-2532. Es el WhatsApp de la mega, 0424-276-2532. Y me falta decirles hola a todos los que están en el canal de YouTube en Mundo UR en Día. Saludos a Irmalín, a Daniel el Reggaetonero y a todos los que están conectados. Veo a ellos, que son como los últimos que han escrito, pero desde temprano. Sé que hay un grupete activo. 638, hago publi y ya venimos con más de la casa por la mega, donde sea. Siete, un minuto y el mundo del deporte siempre te da alegrías, tristezas, alegrías, alegrías, tristeza. Qué alegría tan linda la de la despedida. O sea, no por su despedida, sino por todo lo emotivo del momento de Rafael Nadal. Copa Davis, España. Creo que queda, pierde, termina perdiendo España como país frente a Holanda. Nadal, sí, ¿verdad? Porque estoy casi seguro que ese fue el resultado, lo leí. Claro, no, pero no solo por el juego que Nadal pierde, Nadal pierde su juego, sino el resto de los juegos. Podemos buscarlo rapidito y me lo confirman, pero leí, estoy casi seguro que al final el match España-Holanda lo pierde España. Pero eso queda en segundo plano porque realmente lo importante es el adiós definitivo de las canchas profesionales de Rafael Nadal. Pierde 6-4, 6-4. Y bueno, todas las cuentas en redes sociales relacionadas con el mundo del tenis era Rafa, Rafa. Y el algoritmo sabe que lo amo y que lo admiro muchísimo porque lo que hacía era mostrarme la cuenta del Roland Garros despidiéndolo, grande, eterno. La del US Open, eterno. Tenis, Venezuela, no sé qué, eterno. Todo el mundo andaba en la misma y eso pasa cuando eres un tipo que eres tan talentoso en el campo, pero al mismo tiempo tan talentoso como humano. Porque, entiéndase a qué me refiero, es un tipo que dentro y fuera de la cancha ha sido muy, muy, un ejemplo a seguir, es lo que quería decir, un ejemplo a seguir. Poco uno ha visto a Rafael Nadal en algún tipo de controversia, un tipo que nunca golpeaba las raquetas en una rabieta como hacen muchos de los tenistas actuales y terminan reventándola cuando estás siendo visto por miles o millones de niños. Que uno entiende, yo también, uno agarra rabieta y a veces se le vuelan los tapones y no te importa nada. O sea, yo he estado manejando el carro y he lanzado una mentada de madre y tengo las dos sillas de mis dos hijas con mis dos hijas ahí sentadas. Y después me callo que, uy, no debería haber dicho esto. Papá dijo algo que no se debía y agarras una a mi rabieta. O sea, uno no es perfecto. Pero bueno, Nadal es un tipo que nunca le golpeó la raqueta ni a nada. Trató de ser demasiado honorable con los árbitros. Y ese señor además tiene 22 Grand Slam y unos récords. Pero, o sea, tardarán en aparecer jugadores que logren esos números que lograron Federer, Nadal y Djokovic, que todavía está activo. Y lo dije en ese orden porque en cantidad de Grand Slam van así. Nadal es Federer, Nadal con 22 y después Djokovic, que creo que ya tiene 24. Una locura. Todavía lo que le falta por lograr a Djokovic. Bueno, a los fanáticos de Nadal, ese abrazo porque se retira, pero qué gran jugador. Después vienen las tristezas. En la noche vamos y vemos a la Vinotinto y yo no me voy a parar a analizar nada porque ni soy el experto ni hay mucho que analizar más allá de que la tenemos bien complicada y que ese sueño de ir al Mundial está vigente, pero que tocan, que pasen cosas duras. Tenemos que casi que ni perder porque el resto de los equipos están activándose. Revivimos, como escuchó uno de los periodistas deportivos, revivimos a Chile. Le empatamos a Argentina, le empatamos a Brasil, sacamos puntos con esos equipos y venimos contra Chile, que está caído, donde casi somos locales porque tenemos una fanaticada durísima y nos meten 4-2. Además, un a Vinotinto que marcó. Comienza un primer tiempo marcando goles. Es un equipo que parece que estaba dispuesto a buscar el triunfo, pero defensivamente nos dejamos a C4 y yo, como les dije, no soy el experto, pero a mí no me cuadra. Algo está pasando o algo pasó. Parece una macumba porque no tiene ningún tipo de sentido un C4-2 después de lo que hemos logrado, después de lograr cerrarnos bien en casa. Somos un equipo que en la calle no nos generamos puntos. Generamos puntos en casa. ¿Cuántos puntos creo que hemos hecho fuera de Venezuela? Creo que dos. Una cosa así. O sea, de verdad deficiente cada vez que salimos fuera de nuestro país. No, las esperanzas no están acabadas. O sea, no se van, no se desaparecen, pero sí nos va a tocar. Bien duro. Es duro, duro clasificar directamente. Para algunos narradores que he escuchado dicen imposible, lo ven, y que nos va a tocar si acaso el repechaje. Yo sí creo que podemos. Matemáticamente se puede clasificar directo, pero nos va a tocar hacer una épica en los partidos que quedan durante el 2025. Ahora, como fanático, creo yo que además de uno, sí, criticar, darle vuelta, el fin de semana, compadre, y decir, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el boche tenía chévere. Todo eso es parte del fútbol. Pero cuando venga el próximo partido, hay que salir de nuevo, camisa vino tinto, apoyar. ¿Por qué? Porque es que esa es nuestra labor como fanático. Ellos hacen la mejor versión como futbolistas, entrenadores, aguateros, y cada uno con su posición, y nosotros como fanáticos apoyar. Pero eso no significa, y es mi visión, que uno no pueda tener esa crítica o compadrear. Eso hace crecer el fútbol. Eso pasa en cualquier parte del mundo donde hay un gran equipo, una gran selección. ¿Usted qué creen? Que en Italia la gente no está en los bares o en las tiendas o en las casas criticando a la selección cuando lo hace mal. ¡Duro! De hecho, con el mismo Chile fueron durísimos. Y bueno, ahí está. Yo creo que tanta presión, los jugadores salieron a decir, no, esta no nos las vamos a dejar hacer. Esta no va a pasar. Ojo, cuidado, ya había un ingrediente extra, porque vaya que hay problemitas en Chile con la cantidad de venezolanos que hay. Y bueno, algunos sucesos que no vamos a analizar aquí, pero cuidado, y fue un extra para tener ganas y jugar el partido y ganarnos 4 a 2. Pero si ustedes dicen, bueno, la Vinatintola está pasando mal, no se imaginan lo mal que lo ha pasado. Una gente que fue a una iglesia, a un templo, unos devotos en una fila en la India. En la ciudad de Vrindavan, en India, conocida por su devoción a Krishna, una figura del hinduismo. Decenas de personas, cientos de personas se acercaron a un templo con la esperanza, escuchen esto, de obtener el llamado Charan Amrit, que es como un agua bendita, que según la tradición fluye de los pies de las estatuas de los representantes al Dios Krishna. Hay una estatua y por los pies corre una agüita. Como pudiese decir uno que a la Virgen lloró aceite, y uno agarra un poquito ese aceite. Bueno, hay un agua que corre y dicen que es un agua bendita. La gente se puso a hacer colas, esperaron pacientes, los fieles, durante horas para poder consumir el agua. Algunos incluso la recogieron en recipientes, otros la utilizaron para refrescarse la cara o bendecir a su familia. Bueno, esa gente tuvo que empezar a averiguar qué era ese líquido y descubrieron pronto que no era de origen divino, sino que venía de la condensación del sistema de aire acondicionado del templo. Y tuvieron, les dio, bueno, una moridera a varios que estaban ahí. Yo lo que digo es cómo esa gente termina en el baño y en una moridera con un agua que no era bendita. Disculpen que me ría, pero es que sí me causa risa estar en el agua bendita que viene del templo y termina después en la poceta. Pero qué tan mal estaba esa agua que esa gente terminó en el baño y no termina en el baño por la comida. Ustedes han visto la comida callejera en la India. Y eso no es toda la comida en la India. Yo no voy a generalizar, disculpen, pero la comida callejera en la India. Yo he visto influencers diciendo, miren, no pruebes esto porque tengo tres días en el hospital. Es que la manipulan muy mal. De hecho, yo soy fanático de ver esos videos. Gente que hasta te tapas, te rejurgita comida, pisa comida, te hacen como unos bollitos fritos, pero esos bollitos los pisan. Una cosa terrible, o sea, para las costumbres de nosotros. Y me disculpan si suena ofensivo para alguien de la comunidad de la India, pero esa comida en la calle no se ve nada saludable ni salubre tampoco. Entonces, eso no los manda al baño, pero los manda. Terminó mandando un agua de aire acondicionado que estaba bajándose por una... Ven que uno puede pensar que el día está mal con lo del avino tinto, pero esta gente está peor. O sea, de verdad, se terminara enfermo por un agua que bajaba por una estatua de un dios. Muchachos, ya saben, por favor, verifiquen de dónde viene esa agua, ese líquido divino. No confíen en cualquier agua bendita. Hace tiempo, recuerdo que un político aquí en Caracas hizo como unas aguas benditas con su cara. Sí, sí, en una Semana Santa. Sí, sí, sí. Y después dijo, no, yo no mandé a hacer eso. Pero esas aguas salieron con la cara de ese político. No voy a decir en dónde, Chacao. Hace años, no es con el actual, no es con el actual alcalde. Siete, diez minutos, hago pausa publicitaria. Oye, dije muchas cosas al mismo tiempo, hay que reflexionar. Y ya venimos con más. Esto es La Casa por la Mega, donde sea. Siete, catorce minutos, regresamos con La Casa por la Mega. El doctor Otto está in the house. Muy buenos días, Vale, buenos días. Ya te vi, Otto, andabas activo en el oriente del país. ¿No estabas en Lechería o en Puerto Latú? Estaba en Lechería, estaba en Lechería en un evento que, bueno, tradicionalmente me invitan todos los años. Es una gran caminata porque es el aniversario de una de las tiendas más grandes del oriente. Y lo que comenzó en la primera vez, esta es la tercera edición, la primera vez fueron 100 personas alrededor de la tienda, la segunda fueron 250, un poquito más allá. En esta oportunidad se inscribieron 550 personas. Qué fino. Se tuvo que colocar la tarima en la playa. Fue una cosa, un evento que año a año se supera. Y bueno, yo ahí... No, ya te vi, hasta animando con un animador. El Otto animador. Esa no la vieron venir. Prepárense, cuidado. ¿Qué pasó, perritos? En el Cusica Fest con Otto activo en la tarima. Esa no la vieron venir, ¿no? Sí, sí. Entregando premios y bueno, animando a la gente. De verdad que es muy sabroso. Es una etapa muy bonita que asume con mucha responsabilidad el cariño de la gente. Y que me encanta porque también yo siento que cuando tienes dos cosas que te apasionan que tienen que ver. Porque fíjate, aquí justamente unimos tus pasiones, la de comunicar con la del mundo de la veterinaria. Pero cuando estás en el consultorio en modo veterinario, ahí estás 100% en eso. Y de repente ahí en la tarima estabas en modo animación. Aquí la unimos y hoy tenemos temas importantísimos. En Colombia hay una ley que prohíbe por completo mutilar, hacer cualquier tipo de modificación en el cuerpo a perritos y a mascotas. Es así, ¿cierto, Otto? Sí, es correcto. Y yo me preguntaba cómo no existía ya. Y digo, es que es verdad. Está el clásico a los Doberman cortarle las orejas, el rabo a no sé quién. Y eso está malísimo. Eso lo hacen por pura estética. Eso no es que al perro le va a ir mejor o peor por eso. Y es pura estética. Es un sinsentido alguno cuando uno analiza, ¿no? Es un tema de moda. Lamentablemente es un tema de moda. Alguien dijo en una oportunidad que en nota se ven estos perros con las orejas como murciélago. Y dice, ay, yo quiero, yo también quiero. Inclusive en competencias se veía. A lo mejor menos esto. Así también se puso una vez la moda de las muchachas con poniéndose exceso de blanco en los ojos y parecían unos mapaches. Eso no era así, Manuel. Eso era porque... Eso era el corrector. ¿Se pasaban de más? ¿Se pasaban o no? Ajá. Valeria, como Valeria seguro fue mapache. Echa el cuento para que la gente quede clara de qué es lo que te dice. Es que mira lo que pasa. Eso no es su culpa. No siempre. No siempre. Porque hay un compuesto que normalmente trae el polvo que tú te pones encima del corrector que se llama sílica. Y eso es reflectivo. Cuando tú te tomas tu fotigo con flash en el 2010, salía eso blanco. Entonces el tema más que el maquillaje era el flash. Un tema químico, un tema químico. Un tema químico más flash que no son amigos. Es verdad. Estuvimos una época donde mucho flash y eso que feza fotos. Estuvo grave. Las fotos en general feas. No lloro. Y los caballeros también salíamos graves en el inicio de los 2000, yo recuerdo. Cuando los teléfonos empezaron a tener unas camaritas por ahí, uno... Oye, vale. Graves esa foto. Pero bueno, Otto. Pues sí, moda. Moda. Y entonces vamos a picar el rabo a este y al otro. Y a los gatos también tienen algún tipo de cambio estético. No tengo uno mapeado así. Se llama desungulación. Y es quitarle la última falange de los dedos para que los niños no rejuñen los muebles. Y les vuelan las uñas. Y a las cuerdas vocales, a muchos perros también. Ahora es que hay tela para cortar. Pero antes... ¡Guau! Tu cara fue un poema. No, es que somos unos salvajes los humanos. Bueno, lo que te decía es que es un tema de moda. Así como puede ponerse de moda alguna línea de la nariz. Entonces todo el mundo quiere ponerse la nariz así repingada. O alguien dice que, bueno, las glándulas mamarias grandotas se ven mejor. O las barbillas. O las barbillas. Todo el mundo habla de las barbillas de George Clooney y de Dr. Otto. Son casi lo mismo. Casi lo mismo. Ustedes buscan fotos del Dr. Otto y es nuestro George Clooney de latillo. Se me hiciste reír, ¿verdad? Tu pareja y que estoy de acuerdo, pero es la única. No, más nadie. No, más nadie, hermano. Tú ahora. Bueno, yo como pana te lo digo y que pachate ahí el codacito de apoyo. Está bien. ¿No has visto esos cambios de líneas faciales que le ponen líneas árabes? Algo así. Se ponen silicona a los lados y se modifican las mandinas. Mira, y la barbillita de verdad se la ponen tipo como Ben Affleck, como George Clooney. De hecho, voy a cerrar. Ya saben para dónde vamos a ir y temas variados porque el Dr. Otto siempre amplía estos temas y nos vamos por otros lugares interesantísimos. Tenemos que hacer pausa, pero dejo este en el aire. Aquí en La Mega, locutores, caballeros, que se meten botox y se han echado cuchillito. Ahí se las dejo. Al regreso, arroba Dr. Otto TV. Aquí en La Mega, donde sea. 727-727-OTO-IN-THE-HOUSE. Por aquí ya está la gente escribiéndonos cosillas sobre sus cachorros. Cachojo quédense. Así se le dice en brasilero a los perros calientes. Cachojo quédense. Y el Dr. Otto, nuestro veterinario de confianza. Bueno, podemos hacer una pausita aquí. Nos dicen, hola chicos, qué bonito escucharlos. Les cuento que tengo una hermosa Schnauzer y tiene su colita larga. El fin de semana pasado y para mi sorpresa todavía hay gente que se sorprendía en un centro comercial aquí en Caracas. O sea, por verla con la colita largada. Yo no sabía que... Se llama Lolita. Se llama Lolita Colita. Qué bella Lolita Colita. Yo no sabía que a los Schnauzer le cortaban la cola. Era común al Schnauzer, al Pudel, al Braco, al Rottweiler. Uf, la lista es larguísima. Pero qué importante. Así como hablábamos al principio, que fue un momento de moda y en las competencias... Porque aquí el término es estético. Y se utilizó y se justificaba porque era estético. Porque se veía más bonito. Entonces, pues agarraron de moda de hacerlo desde cachorro. Y debo confesar, lamentablemente yo, en mis primeros años, hace 30 años, lo hice en algún momento. Porque es que era normal. No era visto como un problema. Sin embargo... Si el humano ha cometido muchos errores y gracias a Dios ya hemos evolucionado. Hemos evolucionado. Eso es lo que digo. Y esa evolución como sociedad es lo que justifica el no seguir haciendo barbaridad. Aquí es donde yo vengo. ¿Qué pasa si ahorita viene alguien y dice, tú qué vas a hablar, Otto? Si tú hace 30 años le picaste las orejas como a 15 Doberman. Eso pasa con las personas en el mundo artístico con un tuit de repente que publicaron cuando nace el tuit en el 2007 y tenían 22 años. Y de repente lo quieres cancelar por eso. Y que claro que era un tarado. De hecho, yo era un tarado. Todavía sigo siéndolo de repente. Pero no tanto. En algunos temas no. Y usted que está escuchando, seguro que hace 10 años, y espero, no era tan... O sea, usted haya evolucionado, no haya involucionado. Porque hay unos que por ahí se les ve y se ve y se va para abajo. No peor. Se mete en retroceso. Ahorita te he hecho un cuento de eso. Pero claro. Y saco el tema porque digo, es que la gente no se da cuenta que claro que uno... Y sería ideal que uno fuese mejorando. Sin duda. Y que hay cosas que se parecían normales y ya no son, ¿cómo se llama esto? Usuales, pues. Exacto. Pero fíjate que interesante lo que dices. El tiempo que tengo ejerciendo, afortunadamente en el mismo lado, bueno, la vida me ha permitido ir a dos o tres países también a tener ese roce. Entonces, he vivido esa etapa de transición. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Primero, doctor, mire, y a qué edad le cortan la colita. Bueno, los primeros 15 días hay que hacerlo. Ok, los vengo a buscar más tarde. Esa fue esa primera etapa. Pero luego empezó a haber un choque en mí, donde decía, esto yo siento que no está bien porque la gente lo pide. Claro. Y viví el momento donde iba la familia, por ejemplo, la señora y el señor. Doctor, y le van a cortar la colita. Y entonces yo la veía así y le digo, no es necesario, si quieres no lo hagas. La verdad, a mí no me gusta hacerlo ya. Viste, te lo estoy diciendo, ¿para qué le vas a cortar la colita? Y entonces el otro decía, bueno, pero a mí me dijeron que eso siempre se hacía, que eso era normal. Y ahí empezó ese momento donde cada vez más éramos los que estábamos en desacuerdo con hacerlo. Y bueno, de ahí yo me agarré, de hecho, con colegas que me decían, bueno, eso siempre se ha hecho, eso es normal. Y no es que se hace con anestesia. Y nos fuimos sumando los que no hasta llegar a la ley. Y me interesa mucho que la gente sepa, del punto de vista legal en Venezuela, dónde estamos parados con eso. Mira lo que dice Gabriel Pérez. Doctor Otto, la perrita de mi mamá nació sin cola. Quiero que sepas que esa estructura lingüística suena bien raro. La perrita de mi mamá nació sin cola. Y lo sufro porque yo también. O sea que yo estoy plano, hermano. Yo no tengo nada atrás. Yo lo dejé en la tintorería y perdí la factura. Eso puede pasar. Sí, eso puede pasar. Puede pasar inclusive que se haya traumatizado. A los gatitos les pasa. A veces los gatos traen una cola como una seta. O sencillamente me los llevan a consulta. Y, hey, ¿qué le pasó a esta cola? Yo no sé. Yo creo que la mamá lo pisó con la puerta cuando estaba cachorro y cae. Del punto de vista legal, eso se puede justificar. Por ejemplo, si usted adopta en otro país. Si usted adopta un perro con la cola corta, usted tiene que demostrar que fue adoptado con la cola corta. ¿Por qué? Porque ya en estos países donde están claros que esto es un delito, está tipificado como delito. Usted puede pagar más impuestos por esto y usted puede ser multado por esto. Total. A menos que usted demuestre que diga, no, no, hermano, yo me lo encontré en la calle. Aquí está la carta que lo demuestra. O yo lo saqué de tal albergue y ya estaba con la cola cortada. Para que no caiga sobre ti el castigo de haberlo hecho. Voy a sonar soñador. No, no, soñador. ¿Por qué no? O ingenuo. ¿Por qué no hemos avanzado con las leyes, sientes tú aquí en nuestro país? Ok. O sea, con este caso, o si se han avanzado. Porque es que, o sea, yo digo, ¿cómo no hay ya una ley igual que en Colombia? Mira, no mutilar. No le vas a hacer nada a los caballos, ni a los gatos, ni nada. No se toca. Es un animal, no tenemos que hacer esto. Al principio, sencillamente, no había quien tomase la bandera. Pues, bueno, ahí está la ley ya, vamos a dedicarnos a la ley agraria, vamos a dedicarnos a otras. Ahí está, obviala. Pero, afortunadamente, se fue sumando cada vez más personas a estremecer la opinión pública y a elevar, a recoger firmas, sobre todo, que fue la última que se hizo. Y hay una ley, la más grande de todas, que es la Ley de Protección de la Fauna en Libertad y en Cautiverio. Esa es acá en Venezuela. ¿Cuál es el meato principal? Porque esto da para muchísima información. Pero, ¿cuál es el centro de la información acá? Es que, en primer lugar, ni siquiera, la primera, hace muchos años, ni siquiera se mencionaba el corte de orejas, colas, se llama oreos, colectomía, colectomía o la desangulación como un maltrato animal. Eso ni siquiera se pensaba. Cuando se hizo la primera modificación, se dijo, señores, esto no se debe hacer. De hecho, lo pueden ver en el artículo número 4 de la ley. Especifica que hacerle mutilaciones estéticas está considerado como un maltrato animal. ¿Por qué hago la indicación? Porque si yo encuentro un tumor en la cola, tengo que cortarla. Si el perro se pelea y le quitan la oreja por la mitad y no la puedo recuperar, tengo que cortarla. Entonces, ahí especificaba. Y aquí hago un inciso de un comentario que hacen en redes. Nos preguntan y les da un poco de pena, dice, porque entiende que puede ser por salud. Pero nos preguntan, ¿castrar a un perrito no puede ser como antinatura? O sea, porque él viene así y si no existiéramos los humanos, la divinidad no bajaría y lo castraría. Interesante. Y parece, puede ser como nosotros metiéndole bisturí porque no, porque es más cómodo para el humano, nos trae menos problemas. Ok, fíjate, interesante. Déjame cerrar esta idea porque necesito que se lleven esta información clara. Luego de que se determina que es un maltrato animal la cirugía del punto de vista estético, ¿por qué? Porque, y aquí voy para enclarlo con la pregunta de la persona que la hizo. ¿Por qué se demostró clínicamente que hacer la cirugía de la oreja o de las colas o las uñas del gato no mejora la salud del animal, no previene ningún tipo de enfermedad? Y lo hago así de manera muy puntual porque una de las cosas que se decía era que los animales que le hacían las cirugías de oreja tenían menos posibilidad de tener otitis. Eso no está, eso no se pudo demostrar, eso ya clínicamente no se sostiene. Concluyo, si es con fines estéticos no tiene sentido, ¿por qué? Porque no mejora la salud del animal. En un segundo cambio de esta ley ya no era una falta grave, ni siquiera era grave, simplemente como falta, y aquí voy a ser sarcástico, el castigo era un jalón de oreja. Ahora ya se ve un poco más fuerte, sin embargo, aún no se ve como delito. ¿Cuál es la diferencia entre una falta y delito? Que la falta se paga con multa, con un castigo económico y el delito se paga con cárcel. Y eso es lo que se está buscando ahora, que quien genere, como en otros países, países desarrollados, médicos, veterinarios, que realice una cirugía con fines estéticos y no está justificado, del punto de vista de salud, puede perder su licencia y puede ir preso. Entonces lo que se está buscando ahora es que haya esta modificación para que sea castigado de manera severa. Punto aparte, cuando hablamos de la castración, eso todavía es verdad, yo no estoy hablando que yo tenga la verdad al 100%, pero del punto de vista clínico, la cantidad de enfermedades que se previenen haciendo una castración, la modificación del carácter a favor de la mascota y sobre todo disminuye o elimina por completo la posibilidad de partos indeseados, de montas en la calle, que el perro se escape, disminuye la presión en los albergues, perros abandonados y muchísimo más. Entonces desde el punto de vista de salud está justificada, yo lo justifico, la castración. Total, me queda clarísimo y te agradezco por la respuesta. ¿Tenemos alguna otra pregunta, muchachas? Yo estoy aprovechando de hacer un mix entre el tema. Ajá, tengo una cachorra de pastor alemán y ya inició su primer celo, pero tiene como un mes sangrando. ¿Es normal en este proceso que su primer celo dure tanto el sangrado? Ok, los primeros celos normalmente son bien irregulares, es decir, puede durar un mes una semana y pasó un mes y le volvió a venir, y sobre todo en perros pequeños, esta no porque es un pastor alemán, pero toma en cuenta que el primer celo generalmente es irregular. ¿Qué es lo normal? Yo diría no lo normal, sino lo usual, entre 7 y 21 días, de 7 a 21 días, cuando dicen 21 días sangrando, pobrecita, y casi siempre el 23, 24, ya ves que disminuye. Si tienes un mes sangrando y es intenso, yo te recomiendo que además es un pastor alemán, deberías llevarla a hacerle un examen de hematología y ver cómo están las plaquetas. Probablemente tu mascota no solo está en celo y está en su primer celo buscando la regularidad, sino que es probable que esté positivo a arliquiosis y que tenga las plaquetas bajas y se estén sumando esos dos problemas. Pila, aquí para la veterinaria. Sí, es preferible, porque un mes es mucho. Mira, por aquí nos dicen algo, otra noticia que tiene que ver con lo que estamos hablando, las mutilaciones, el abuso y el maltrato animal. Quitar los cachos a los becerros también entra en esa ley. Lo primero que te voy a decir, virtual office aliado de Zoom, así es la cuenta en nuestro canal de YouTube Mundo UR en vivo. Recuerden que esa es una vía, el canal de YouTube, y la otra es WhatsApp, 0424-276-2532, es que esa ley en Venezuela todavía no existe. No existe una ley contra mutilaciones, o si existe ya. Sí, la ley de protección contra la fauna en libertad y en cautiverio lo especifica en su cuarto artículo, el número 4. O sea que nuevo es en Colombia. Aquí, en Colombia lo que hicieron nuevo fue modificar e incluir los castigos severos de 3 a 6 años de prisión. Y aquí todavía no tenemos eso. Aquí es un jalón de oreja. Exactamente, una multa económica. Ok, entonces está en la ley, pero hay una multa. Tenemos que modificarla. Hay que modificarla. Ajá, pero los becerros, quitarle los cachos. Ese es otro tema interesante, porque todavía hay, si bien se castiga, por ejemplo, la pelea de gallos y la pelea de perros, los toros coleados. ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, la pelea de perros. Pero bueno, es lo mismo que una pelea de gallos. Claro. Yo no sabía que la pelea de gallos, porque yo sé que se siguen haciendo pelea de gallos. Se siguen haciendo y cada vez... Yo una vez dañé mi algoritmo. ¿Por qué? Tú sabes que yo soy fanático de los dominicanos. Yo pues, ay, papi, ¿qué es esto? Y los veo y me quedo pegado. Entonces vi a un tipo mostrando un gallo. Pero mira cómo está esto. Me tome tú un gallo. Este gallo parece un pelotero. Mira cómo está. Mira esta pata. Entonces el bicho piropeaba al gallo y lo sobaba, rarísimo. Y yo, bueno, disfrutando de esto y que, ja, qué cómico. Bueno, me empezaron a aparecer más gallos y terminé viendo unas cuentas de una... Yo con la cara extrañada diciendo, porque estoy viendo unas cuentas que hacen, incitan y muestran peleas de gallos. Pero tuve que dejar de verlo porque si no el algoritmo me iba a seguir ahí. Yo que vuelvan los perritos y los bebés. ¿Qué es lo que me sale a mí? A mí no me salen ni mujeres en traje de baño. Nada de eso. Ajá. Qué feo, Otto. Como dudó de mí. Y ya me dejaron de salir las peleas de gallos. Pero yo dije, esto sentía que era como más... ¿Cómo se llama esto? Común de lo que uno... Es clandestino entonces. Porque si es ilegal, tiene que ser clandestino. Claro, porque están maltratando a los animales al punto de muerte. Los llevas a la muerte. Y sobre todo la gente que dice, aquellos que van a decir, bueno, y los boxeadores. Señora, los boxeadores. Lo deciden. Tyson cobró 20 millones de dólares por montación. Y ellos lo deciden. Claro, tú entrenas para eso. El gallo lo llevas por instinto. Y en el mundo, que ya hablaban de los becerros. En ese mundo de la... Ahí falta mucho por avanzar ahora. De las haciendas, de los hatos. Le meten el calor así y le queman el muslo para marcarlo. Como que está... Eso también no termina siendo un maltrato. Eso es un maltrato. Lo que pasa es que si ves al animal como una cosa, entonces eso es tradición. Toda la vida ha sido así. Hoy día eso ha ido cambiando. Y se están utilizando las marcas químicas, por ejemplo. O los aretes. Para no hacerlo de manera tan salvaje. ¿Tatúanlo? Sí, en la oreja. Básicamente se colocan aretes como un piercing. Un piercing. Entonces ese número además se ve a lo lejos y te permite introducir un número dentro del computador. Un código, todo lo demás. Hay chip ahora. Claro, lo puedes acercar. Él te hace una alarma si se acerca mucho a la cerca. O sea, la tecnología. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener un nivel... Es costoso y un nivel educativo. Y ahí hay un choque interesante. El médico veterinario que se prepara para esto, que hace, por ejemplo, transparente de embrión y que maneja software impresionante. Dice, bueno, listo, voy a modificar mi país. Y en lo que llega, mire, maestro, lo que tenemos que hacer es... Hablando tú, chico. No, 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 marca eso con el hierro como siempre lo hemos hecho. Me voy a poner para gastarme real en esto que no. Entonces ahí hay un choque importante. Cortar los cuernos básicamente es para la protección del ganadero o de los vaqueros, básicamente. Porque en la medida que esos cuernos vayan creciendo, van a chocar con las mangas, van a hacerse daño entre ellos. O jugando, inclusive, o defendiéndose, pueden hacerle daño a los vaqueros. Yo creo que es un paso a paso que todo va sumando. Si tú empiezas a cambiar la ley y empiezan a pagar, no multas, sino que van a haber castigos severos con una ley que se cumple. Porque entonces si no, también esta es la otra, que yo agarré, hice un comentario que no debía y me terminan diciendo que yo castigo a Balton. Yo no, y termino yo preso porque yo hay que castigo a mi perro. Sí, hay que tener mucho cuidado. Entonces tiene que ser, primero, que la gente que se encarga de la ley se haga cumplir de verdad como debe ser y que haya un castigo severo para el maltratador. ¿Qué pasa cuando esto empieza a suceder? Empieza, y es un poco lo que hacemos acá, hablarse de esto y empiezan a disminuir el loco que se le ocurre lanzar un gato de una piso 4 o de un piso 6. Jaja, y grabarlo porque le parece comiquísimo porque ni de broma se va a arriesgar a que alguien lo haya pillado o que ese video salga de un lado porque va a terminar preso también. Claro, eso es lo que se llaman castigos ejemplarizantes y desde el punto de vista legal se llama juriprudencia. Una vez que se sienta juriprudencia, quiero que sepan, ya hay dos personas prisioneras en Venezuela, fue el primer caso donde se castigaron con 3 y 6 años de prisión por maltrato animal. Fue 3 años el juicio, pero ahora los otros tienen que pensarlo porque los abogados y los jueces van a usarlo como juriprudencia, se basan en ese resultado para sentar pero lo que acabas de decir es importante. Me van a castigar porque pisaste al perro y fue sin querer pero salió el video y ahora vas para prisión. Y ahí hay un detalle interesante. O por otro lado te agarran ahí, o sea, es que tiene que haber un país donde uno se sienta cuidado realmente. Eso, hay falta en lo que se llama el reglamento, que es otra de las cosas que nosotros estamos impulsando. Que exista el reglamento, es obvio, no existe, el reglamento de protección animal contra el maltrato, etc. ¿Qué diría el reglamento? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Porque hasta ahora es mucho el apoyo del funcionario que está, que él ama a los animales e hizo que el caso prosperara rápidamente. Pero cuando lo cambien, cuando sus intereses sean otros, realmente no hay el reglamento y el camino es difícil. Entonces cuando las personas que nos están escuchando dicen, buenísimo, dime a dónde yo introduzco una denuncia por maltrato animal porque yo estoy viendo que el vecino tiene un perro y ese perro lo que hace es llorar y llueve y se moja. Dime a dónde voy, cómo lo hago. Lo primero que tienes que ir es a tu comunidad, que siempre hay estas comunas organizadas. De ahí al juez de paz, después a la prefectura o a la fiscalía. El 6CPC hoy día tiene un departamento específico para eso. Buenísimo. Eso es excelente. Porque si llegas a cualquier funcionario capaz ve que no, que están maltratando a una gallina. Eso no es trabajo, mío. Oye, esto está bueno para meterlo en una olla. Eso no puede ser actitud. Es por eso que una de las cosas que yo he impulsado cuando me dan derecho de palabra en este tipo de reuniones es que se crea algo, que se cree algo que se llame Policía Nacional Animal, de la Protección Animal, por ejemplo. Y estos policías van a ser... Polpatrol, Polpatrol, una Polpatrol es lo que hay que hacer. Claro. Por cierto, buen tema. Sí, porque estos policías deberían estar entrenados para la manipulación de animales. Deberían estar capacitados y con las herramientas para ir a rescatar a un animal, pero sobre todo conocedores de la ley. Totalmente, Otto. No, es que tiene que tener un nivel de entendimiento. Ahí está el intro de Poppatrol. Otto, y que bueno, yo estoy preparado para que pase cualquier cosa en este programa como que suene Poppatrol. No, pero de verdad, es que no cualquier funcionario va a ser capaz de hacer misumisum. ¿Se entiende? Claro, claro. Yo sé que parece chaleco, pero es que es verdad. Es que es cierto. Y que sepa dónde llevarlo. Ok, señora, usted está maltratando a este perro. Lo voy a capturar y me lo llevo para dónde. Ajá. Porque también falta dónde llevarlo. Yo he visto que rescatan guacamayas, gente que la tiene, que no debería tener una guacamaya, que se ve que la acaban de tener y la pobre guacamaya, gritando ahí, la rescatan. ¿Por dónde va a ser guacamaya? Esta guacamaya que se está hablando, eso fue un decumiso que hicimos y ahora la guacamaya te metí en esta guacamaya. Bueno, Otto, nos toca despedir la hora. Gracias, chamo. Por favor, tema largo. A ti, exacto, ¿no? Pero a ti por traer un tema que siempre se hace... Y tú lo has traído. Pero reflexivo, eso es importante. Arroba Doctor Otto TV. El doctor no es completa la palabra, sino DR. Es correcto. DR Otto TV de televisión. Y está en YouTube, está en Twitter, está en todos lados igual. Así es. Gracias, Otto. De nada. Te queremos mucho y te esperamos pronto. Gracias. Ese es el gran Doctor Otto. Hago puli y despedí la segunda hora de La Casa por la Mega. Donde sea. Ocho, cuatro minutos. Regresamos con La Casa por la Mega. Salimos del mundo veterinario. Gracias a todos los que han mandado mensajes. Disculpen los que no pudimos leer. A nivel nacional, 0424-276-2532. El teléfono, el WhatsApp de La Mega. Y el teléfono en cabina, el 0212-201-6010. Porque vamos a activar la línea telefónica. Vamos a hacer una dinámica donde el equipo de producción nos va a dar un ranking. Y nosotros tenemos que ir, o nos va a dar una lista y nosotros tenemos que rankear esa lista. ¿Sobre qué tema? Regalos de Amigos Secretos. Comienza la temporada de Los Amigos Secretos. Finales de noviembre es la fecha. ¿Por qué? Porque muchos trabajos trabajan, están, disculpen la redundancia, hasta mitad de diciembre. Entonces, para que la cosa tenga flow, lo empiezan en última semana o el 15 de noviembre. Ya ustedes están en Modo Amigos Secretos. Les gusta, les desagrada, están hartos. A mí aquí en La Mega me gusta. Siento que está bien, es divertido, somos un gentío. Entonces, termina estando divertido el tema de que la caja, donde todo uno va y pone algo escondido. Yo a mi Amigos Secretos le he puesto todos los días. Todos los días le he puesto regalos. ¿O no? Ahí estoy volviendo los locos. ¿Qué dice por acá, Valeria? Yo soy tu Amigos Secretos. ¿Por qué, Valeria? Haz tu denuncia pública. Haz una denuncia pública. Ayer me dejaron una foto de Chucho impresa sin camisa. Fuiste tú. ¿Tú crees que yo regalaría eso? Sí, 100%. 100% sí. 100% regalaría eso. Obviamente eres tú, mi Amigos Secretos. Bueno, capaz, capaz no. Veremos en fines de diciembre y conversaremos. Conversaremos, conversaremos. O capaz no. Eso sí les digo, si les toqué, van a gozar, porque yo regalo bueno. Regalo bueno, bueno, yo. Confirmo. Aprobado. Confirmo. ¿Hace cuántos años fui tú, Amigos Secretos? Mi primer año en la radio fuiste tú. Hace como tres años. Creo que tres años. ¿Tú tienes más tiempo en la radio, Isabel? ¿Cuál era? Ajá. ¿Es fue hace cinco? Claro, no me pensaban que fue hace cinco. Isabela no sabe que se llama Isabela. Lo siento, fue hace cinco. Ya tengo llamada, pero mantente en línea, amigo o amiga. ¿Quién es? César García. ¿César García? De Mérida. De Mérida. César, mantente en línea, porque primero vamos a explicar de qué va el ranking. Ustedes nos van a dar una lista de regalos. Tenemos 10 regalos. Ok. Random. Y bueno, definen un poquito la personalidad cada quien. Ok. Son buenos, a mi parecer. Y la gente, o sea, el oyente, César en este caso, tiene que decir si lo pone en uno que es el mejor. O en 10 que es el peor. O hasta el 10 que es el peor. O sea, que menos quisiera recibir. Eva César, ¿cómo estás tú? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Vio como no lo tutié? ¿Cómo? No lo tuteen. Ah, no. Estás hablando con alguien que vive en Mérida. Yo me declaro merideño porque ya llevo 20 y pico años viviendo acá, pero yo no soy de acá. Ah, entonces tú eras un tuteador profesional. ¿Qué pasó, papá? ¿Todo bien? Todo bien, papá. Mira, se te salió. Mira, César, vamos con la lista, ¿entendiste? No, nos van a dar unos regalos y tenemos que ir poniéndolo en posiciones. Y ustedes que están en su carro, casa, donde estén, garita, en cualquier lugar, van también haciendo el ejercicio. No, sí, esto no me cuadra. ¿Cuál es el primer regalo? Audífonos. Sean inalámbricos, con cable, los que, de tu preferencia, audífonos. A mí me da unos audífonos. Como yo tengo mis audífonos y soy bien piqui, ¿también con qué audífonos? Yo los voy a poner de seis. ¿Tú, César? Yo los voy a poner de cinco, también. Exacto, por ahí. ¿Tienes tus buenos audífonos? Sí, tengo unos audífonos y, bueno, sí, ya uno tiene sus audífonos siempre, entonces, pues, cargar otros. Tienen que ser muy buenos. Exacto. Está bien, está bien. ¿Cuál es el otro? Bueno, el otro es set de cortaúñas con lima. Oye, es buen regalo. Te digo algo, te digo algo, cuidado. Es buen regalo un set de cortaúñas. De hecho, me hace falta. Mira, tú nunca sabes cuándo se te va a levantar un pellejito, una cosa, y tienes el set de cortaúñas con lima. Pero, 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 yo lo voy a poner de siete, porque seguro viene algo de cosas mejores. ¿Tú dices? Ajá, ¿qué dice ese gavilán merideño? Yo lo pongo de nueve, pero ¿sabes por qué lo pongo de nueve? Yo entiendo que es necesario y todo, lo que pasa es que yo soy un aniquilador con esas cosas. O sea, yo no me puedo cortar las uñas o halar un pellejito yo solo, porque casi que tienen que darme puntadas después de lo animal y carnívoro que estoy haciendo. Exacto, o sea, que te mutilas casi. Sí, exactamente. Yo prefiero, preferiría que me dieran, ah, mira, aquí tienes una cita para una manicurista, una cosa, para que tú lo uses cuando quieras. Ojo, es lo que yo siempre hago porque es lo mejor. Regalazo igual. Sí, bueno, cualquiera de las dos son regalazos. Pensé que me ibas a decir y que, no, lo voy a poner de nuevo porque no se lo había dicho, muchacho, pero no tengo brazos. Ah, bueno, perdón, disculpa. César, de verdad que, lo lamento, aunque yo no fui el que te mutilé. O sea, perdón, uno cuando saca estos temas siempre termina enrollado. Peor. Vamos, cuál es el siguiente. Ah, miren, cosas de oficina, resaltadores, cartuchera, un bolígrafo, marcadores, un tape. Ah, vale, yo me como mi broma. Eso para mí es un, yo voy para atrás, o sea, dije seis, ocho. 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 Tú, César. No, yo lo pongo en siete, siete, porque ya dije seis, siete. Ay, está bien, pues es la secretaria. No, pero ¿sabes qué? Que cuando te lo regalan, tú lo guardas en la casa. Entonces, cuando lo necesitas, está para salir de apuroso ahí. Es verdad. No, pero al final no lo tienes encima. ¿Sabes cuánto ha sido he tenido que comprar un bolígrafo por ahí? Porque el que tengo que me regalaron, lo tengo en la casa. El pedírselo a un vigilante. No, claro, pero no soy ese señor de antes, que cargaba su buen marquete, su buen pencil ahí. En el bolsillito de la camisa. En el bolsillo, y lo sacaba y decía, no, esto firma mejor que nada, esto se desliza. Escribe sabroso. Claro, ya eso no existe, uno no anda con su bolígrafo bueno en la calle. ¿Otra? Ajá, chucherías. Chucherías varias, las que te gustan, las que no te gustan, lo que sea. Pero nueve. Nueve. ¿Y tú, César? Diez también, sí, diez. Otra. Bueno, set viajero. Somos fitness, Isabel. Ah, no, disculpen, disculpen. César y yo somos full fitness. Perdón, 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 perdón. Set viajero de cepillo de dientes y crema dental con perfume. O sea, completo. Tienes tu cepillo de dientes, tiene el protector para el cepillo de dientes, la crema dental, y además tienes un perfumito así. Cinco. Bolsillito. Ponme de cinco. Cinco, yo también. Ajá, ¿cómo van los otros? No, César tiene los audífonos de cinco. Ya tiene los audífonos de cinco. Cuatro, entonces, ponle cuatro. Cuatro, ponle cuatro. Uy, ajá. ¿Y a mí me falta el diez? A ti te falta el uno, el dos, el tres, el cuatro y el diez. Dale, va. Vamos con una gift card con el monto mínimo del regalo. Es decir, si en el amigo secreto se dice, el monto mínimo es 20 dólares, el monto mínimo de la gift card va a ser 20 dólares. Aburrido, diez. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la sorpresa. No me estás dando ni sorpresa y me estás poniendo justo al límite. Si me dices, es una gift card del doble del monto, digo, ah, bueno, compensa. Pero me vas a una gift card justica. No, 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 aburrísimo. Diez. Te molesto. Sí, estoy picado. Yo también, el último que tenga abajo también. El ocho. Porque yo te regalé, yo regalé el gift card, yo a veces regalo el gift card. Ajá, tú me regalaste, pero junto a otras cosas. Pero mezclo con unas chuches, hago como un combo bueno. Así es. Bueno, el siguiente es una taza para tomar café. El diseño de tu preferencia. No, vale. No, eso, horrible. Ves, me deja lo mejor para el final, lo peor para el final. Malísimo. Una taza diseñada para ti, que si tu cara en un cuerpo de Shrek, o sea, increíble, diseñada para ti, ¿no te gustaría? Si la llenas de chuchería y al lado, están los audífonos buenísimos. Una taza. No, es una pichirrada. Perdóname. Ok, yo valoro el diseño y la creatividad. Recuérdeme contar, bueno, lo voy a contar una vez. Ayer estuve en trámite del SAIME y un abrazo a la gente de la oficina de Super Líder. Tienen una decoración donde hay un pesebre y adivina qué está. El niño Jesús está todo, pues. Y le te pusieron la cédula al niño Jesús. Qué increíble. Dice, del 25 de diciembre al infinito. No, no, ellos ganaron. Ellos ganaron. Ellos ganaron la competencia de Pesebre. Yo les dije, le hicieron la cedulita. Pusieron la foto de un bebé cualquiera. No, no sé de quién es ese bebé. Y le pusieron del 25 de diciembre al infinito. No, no, no. Ganaron. Yo, increíble, muchachos, increíble. Los felicité, les dije, miren, eso sí, yo creo que le podrían poner la cédula con vencimiento para que venga y le pide milagro, hermano. Yo jugaría vivo. Claro, claro, claro. Pero está buena esa de ponerle la cédula al niño Jesús. Mira, ¿dónde pones la taza? ¿Qué me queda? ¿Un, dos, tres, cuatro? Ajá. Cuatro. Cuatro. Pero ves horrible, no me gusta. César, ¿a ti te queda uno, dos, tres y seis? No, yo lo voy a poner de tres y te voy a decir por qué. Ajá. Ay, el sensible. Porque él sabe agradecer la creatividad. El sensible. No, bueno, no. No sé si la creatividad, pero yo te voy a decir algo. A mí, el año pasado, casualmente, este año, este año, el Día del Padre, cuando fue al colegio de mi chamo, me regalaron unas tazas que decía, feliz día, papá, te amo, con la... O sea, con la canción escrita por mi chamo de cinco años. Y una foto de él. Para mí esa es la taza más espectacular. Lloré cuando me la dijeron. Claro. Les puedo contar lo más bello que me ha pasado, capaz, en la vida. Se los voy a aprovechar y se los voy a contar. Esto es algo muy personal. Miren, ayer yo le estaba contando a mi hija un cuento de la minicienta, que es mini cenicienta. Y entonces ella me pide a mí que yo le haga voces, obviamente porque papá le hace voces, y agarra una muñeca de mini que tiene y dice, papá, di que a ella no le gusta mucho ser minicienta. Porque ella le provocó decir eso. Entonces yo le dije, hola, Sofía, a mí no me gusta. Bueno, no, la verdad sí. ¿Por qué no le gusta? Claro que me gusta ser minicienta. Todos podemos ser cenicienta. De hecho, si tú te pones una ropa de cenicienta, serías la soficienta. Hizo así con cara como que, guau, yo también quiero ser la soficienta. Y le dije, ¿y con qué príncipe bailarías? ¿Quién sería tu príncipe? Y ella viendo a mini le dijo, mi papá. Ay, Dios mío. Bueno, derretido. ¿Cómo me va a decir que yo soy el príncipe? Yo pensé que iba a decir que iba a bailar con Miki o con un muñeco que se llama Pepe. Y dijo que con su papá. Soy su príncipe. Qué belleza. Estoy derretido. Derretido. Disculpa en este momento, pro bebé. Entonces, por eso pongo la taza arriba. Porque no es una taza así. Y bueno, no. Y ahorita no. Y ahorita no, porque dudo que haya una taza que mejore la que tengo. Galán, Galán. Una cosa es tu hijo o tu hija. Y otra cosa es Frederick, el gordo que trabaja al lado tuyo. Frederick de regalándote una taza. No es lo mismo, ¿ves? Esa es la diferencia. Yo entiendo la taza que tú le das valor. Pero por eso yo la quería poner de 10. Pero bueno, ahí está. De 4 me tocó. Bueno. Seguimos con un libro de Récord Guinness de hace 2 años. No es el actual. Es de hace 2 años. Pero para Isabela, esto no me gusta. Está buenísimo. Yo termino el grano de rabia a ti. Pero el peor... Me lo pones... De 1, de 1. Pónmelo actual. No, es de hace 2 años. Ok. De 3. Por otro regalo. De 3. A mí me queda el 6, ¿verdad? Por allá. Sí, te queda el 6. El 6. Estoy inteligente. Eso es un buen regalo. Eso es un buen regalo. Pero de la actual. No, es de hace 2 años. Ajá. ¿Qué más? Velas aromáticas con más olor a cera que otra cosa. Huele más a cera que a vainilla, que a lo que sea. No quiero jugar. 2. Ajá, ya. 2. ¿Qué divertido, Isabela? A ti te queda 1 y 2. Yupi. Bueno, pues 2. Si tú me dices a mí... Es que me estás diciendo cosas buenas, pero como con unas maldiciones. Yo amo las velas. Yo soy una señora. Yo me quiero poner a hablar con el carnizor. Ay, mi amor. Sí, la carne está buenísima. Pero yo no disfruto que huela más a cera que a vela. Ajá. Bueno, pero lo bueno es que en la primera posición les quedó un set de toallas blancas. A los dos. Yo no soy Beyoncé que quiere unas toallas blancas en el concierto. Pero tú sabes lo que es una toalla blanquita. Sí. Que absorbe. Yo la valoro. Y es un set. Está bueno el set. No, pero no quedé nada contento. Siempre termino embargado, César. No, mira, yo tampoco quedé contento. Y sobre todo, ¿sabes quién no va a estar contento con este número 1 del set de toallas? A mi esposa. Claro, porque... Porque es blanca. Y yo tengo una maldición que es como que destiño. A pesar de que me daño tres veces al día. Destiño. Entonces no hay manera de que la toalla. O sea... Menos mal que estás casado. Me la incloro. Oíste, menos mal que estás casado porque con lo que acabas de decir... No, la lanzó al aire, sí. Créeme que te anulaste en el mercado de las parejas. No, por eso. Ya estoy casado y por mi deseo de matrimonio. Entonces ya lo puedo soltar. Ya lo puedo soltar sin pena. Pero que eres de Tez Morena. Yo soy moreno, pero tampoco moreno muy oscuro que se diga. Pues moreno no es mal. Incorrecto. Moreno, pero no moreno carbón. Sino más moreno como más brown que carbón. O sea... Como un color caoba. Ok, ya entiendo. Ya entendí. Entonces el hombre color caoba que destiñe. Hermano, si a ti te escuchó alguien del trabajo, usted va a llevar chaleco el día de hoy. Oye. César, gracias por este rato. Un abrazo, hermano. Igualmente. Gracias. Saludos a todos. Y bueno, aquí hasta que me cortes. Oye, que Nati vuelva pronto. La extrañamos mucho. Y lo mismo digo. Pronto estará con nosotros. Gracias, César. 8.17 minutos. Hacemos pausa musical. Despedimos este momentito. Y ya venimos con más de La Casa por la Mega, donde sea. 8.27 minutos. Salimos del mundo de los amigos secretos, de las noticias deportivas, del mundo veterinario, para entrar en el mundo astrológico, nuestro astrólogo de La Casa, el patio cósmico del uróscopo. Bienvenido. Epa, tocó el timbre. Aquí está. Arroba al uróscopo. Buenos días a toda la familia tradicional venezolana. Extrañaba esto. ¿Por qué teníamos tanto tiempo sin vernos? Claro, porque, bueno, como dirían las abuelas, el virus que está dando me dio la semana pasada. Entonces, no pudimos saludar a toda la gente que nos escucha en los largos y anchos del país. Bravo. Extrañaba todo esto. A toda la familia tradicional venezolana, pero ya volvimos. Volviste. Nosotros te queríamos tener el día de ayer, pero bueno, ayer fue fiesta patria. Ayer fue el cumpleaños de nuestro querido Luis, que está aquí. Así es. Bienvenido a La Casa. Felicitaciones, chamo. Gracias. Mándenle felicitaciones a Luis. De hecho, nosotros lo queremos tanto que le tenemos un regalo, obviamente, de parte de todo el equipo de La Casa. Mira esto, por favor. Ay, qué Venezuela. Tenemos torta para Luis con impresiones. Dilo tú mismo de... A ver, a ver, a ver, que todavía no logro ver, porque bueno, le da... Impresiones en blanco y negro. Mi foto con Taylor Swift, claro que sí. Y una fotito de Taylor Swift en Altagracia, ahorita cuando estaba joven. Cuando estaba joven. Claro que sí. Blanco y negro, que nos encanta siempre el blanco y negro. Claro que sí, muchísimas gracias. No, pero la idea que salga él, no yo. Volteé en la torta, vete para acá, Samantha. No, mira, pero igual... Samantha sacándome una foto a mí con la torta. No, y la foto de Taylor Swift conmigo... Es muy realista. Cuando estaba jovencito, imagínate. Los dos, muy jovencitos. Muy jovencitos. Míralo ahí. Estoy en Venezuela, por tanto. Y, obviamente, si hay torta, Luis, hay cumpleaños. Así que vamos a cantar, muchachas, por favor, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. Ay, qué noche tan astrológica, fue la noche de tu día, lejos de los los libras. Sabemos que te caen fatal, 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 yo por mi parte deseo que no quedes papelón, papelón. Y ruego a Dios que Mercurio nos retrograde por hoy y que esta luna en Pisces brille su luz para ti, para ti. Y que en alta gracia de Orituco hagan una estatua para Luis. ¡Bravo! En la vida te voy a cantar un cumpleaños. ¡Venezuela, jamás! Astrológico. Estoy a punto de llorar, Venezuela. Yo soy luna en Pisces, verá. Yo lloro por todo. Pues prepárate. ¿Eres luna en Pisces? Lo pusimos. Prepárate porque tenemos saludos de Taylor Swift. Te imaginas. ¡No, escúchalo! Taylor Swift, Luis, I love you. I love you. Alta gracia de Orituco. Juan, Juan, Juan. Oh, saludos, Venezuela. Arepa, te amo. Yo también te amo, Taylor. Espectacular, ¿viste? Como aprendí a decir arepa. Porque este audio no es gratis. No, no. No, quítalo, 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 quítalo. Eso no, eso no. Eso ya lo pagamos. Mira, bienvenido, de verdad. No, muchísimas gracias. Una calurosísima bienvenida. Más calurosa que Maracaibo, te diré. ¿Viste qué locura? Espectacular, espectacular. ¿Qué tan cierta fue la letra? La parte que decimos, ¿hay qué noche tan astrológica? Fue la noche de tu día. Lejos de Leos y Libras. Sabemos que te caen fatal. Es verdad. No, los Libras no tanto, pero... No, pero Leo tiene sus cositas. Mira, mira. 8.30 minutos. Dada estas felicitaciones, vamos a picar torta en un ratito, pero antes hacemos publicidad. 8.34 y aprovechamos el tiempo al máximo, porque tenemos al horóscopo en la casa. Tengo un par de preguntas y después te dejo a ti fluir, porque tenemos una dinámica. Una, la superluna esa que hubo, astrológicamente tuvo algún tipo de impacto y he leído mucho, esta es la segunda, el tema de dónde estamos ahorita con Plutón. Y hablan de un poco lo mismo que has dicho tú en este tiempo. Hay como un movimiento global de cambios que no son solamente en lo personal, sino más en estructura. Y porque yo lo he tratado de anclar mucho a lo que está pasando en el mundo que se está moviendo, a la geopolítica. Rusia y Ucrania entran en un momento muy tenso ahorita. Y quiero saber el panorama astrológico como relacionado con el mundo, con las decisiones de esas geopolíticas y lo de la superluna esa gigante que hubo. No, la superluna que fue el viernes fue una luna llena en Tauro y esta era una luna llena que marcaba como finales, como todas las lunas llenas, pero la importancia realmente era que sea conjunción a Urano. Y Urano es regente moderno de Acuario, el signo que hoy está recibiendo a Plutón. Entonces, digamos que era una luna llena que comenzaba o que de alguna forma le daba la oportunidad a que comenzaran como los cierres. O sea, que aceleraba muchos cierres que venían como gestándose, que quizás están un poco lentos y que esa luna llena lo que hizo fue acelerar. ¿Qué pasa? Hoy, hoy finalmente como que Plutón entró en Acuario, de hecho, toda la gente que cumplió año esta semana, incluyéndome, tiene como por delante un año de finales. ¿Por qué? Porque cumplió año con este tránsito que es un tránsito... Tú de aquí no te vas. Oye, este no es un final para ti. Tú no te vas. Bien complejo, ¿no? O sea, el final tiene como una energía bien compleja, pero Plutón entrando en Acuario, a pesar de que tuvimos esta luna llena que aceleró algunos finales, es un tránsito que va a durar 20 años ahí. O sea, Plutón va a durar 20 años en Acuario. Lo que va a pasar es que vamos a comenzar a sentir como sus efectos a partir de febrero, a partir de enero de 2025. Porque es cuando realmente le va a dar como tiempo de entrar en el signo para que uno comience a sentir esos finales. ¿Y esos 20 años pueden ser unos 20 años de puros finales? ¿No puede ser? O sea, no, me imagino que... No, porque comienza a construir como... O sea, él ahorita lo que va a hacer es tumbar lo que no sirve, lo que no vibra con él. Y viene una nueva etapa. Y luego viene a construir como todo lo que es Acuario, que es tecnología. Acuario es como... Ajá, ¿qué es Acuario? Es como el poder que tiene la gente para decir también, que lo hemos hablado un poco acá. Guau, como un mundo más democrático. Acuario es la gente, Acuario es los amigos, Acuario es como la inteligencia artificial. Acuario es también como entender como el poder desde un lugar como muchísimo más democrático, por decirlo de alguna manera, como en todo el mundo en general. Es como... Vas a ver también como muchas formas de entender como la política y de elegir los gobiernos alrededor del mundo. Bueno, ojalá sea cierto. Ojalá vaya por ahí. Me encanta. Un mundo más tecnológico, más humano. Y al mismo tiempo donde hayan cierres de lo malo. Por ejemplo, que se acabe esa guerra en... O sea, el conflicto Ucrania-Rusia, que se acabe, que se acabe el rollo en la franja de gas. O sea, uno ya no quiere ver más cosas. Si vamos para allá, sería una belleza del mundo. Que se acabe muchas cosas. Así es. Bueno, que... Las risas. Las risas. No, y también es como... También Plutón Acuario viene a mostrarte el lado más feo de la tecnología. Porque al final Acuario es la tecnología, pero es como para poder entrar en una nueva era, tenemos que ver primero como la parte más oscura del mundo tecnológico. Lo que uno llama los errorcillos. Exactamente. O sea, capaz un robot que le mete una cachetada a alguien. Vamos a pasar por ahí. Inteligencia artificial también, como la influencia que va a tener como en las nuevas estructuras de poder, como las redes sociales van a determinar quién gobierna y quién no. Ok. Es bien importante, ¿no? O sea, lo vimos en las elecciones de Estados Unidos. Va a estar movidito, entonces. Va a estar interesante. Va a estar interesante, va a ser una buena novela. Pero esa no es la dinámica, esas son yo preguntando, aclarando dudas con Luróscopo, arroba Luróscopo en Instagram. Hoy trajiste una dinámica de refranes venezolanos. O sea, ¿qué refrán venezolano eres según tu signo? Ok. Ok, vamos a comenzar con Géminis el día de hoy y creo que no hay un mejor refrán para Géminis que crea fama y acuéstate a dormir. Tú le tienes una... Yo no sé qué pareja tuviste tú, Géminis, pero de verdad que palamentas. No, ni estoy, ni estoy, ni estuve, ni estoy, nunca, ni estaré, jamás. Disporible. Chao para los Géminis. Chao. Pero mira, Géminis tiene una habilidad innata para moverse como en todos los círculos y dejar su huella, ¿no? Es como una persona muy social que siempre se da a conocer. Y hay una frase que yo siempre asocio con este signo que es esa que dice como unos te quieren, otros te odian, otros simplemente te detestan, pero nadie te ignora. Y eso es lo más importante con Géminis. Que aún cuando la gente siempre tiene algo bueno o malo que decir, están hablando. Es como este tipo de gente que siempre llama la atención. Entonces, si tú eres Géminis, no te sientas aludido, simplemente a utilizarlo a tu favor. Ese es el consejo del día para ti. Para nuestras zonas son el verano, esa gente veraniega que nace en verano. Ajá. Y para los de otras zonas son invierno, nunca se va, el otoño y en la primera pueden pasar colado. Pueden pasar colado. Pero lo que es verano e invierno eso está ahí que uno voltea a ver. Siempre se hacen sentir. Totalmente. Vamos con Libra. Ok, aquí estamos. Y Libra tiene entre broma y broma la verdad se asoma. Porque a Libra le encanta el juego el coqueteo y las conversaciones llenas de humor. Les encanta lanzar una bomba y fingir demencia. Y es la amiga de los comentarios pasioagresivos. Es la amiga que te dice ¡Ay, qué linda tu blusa! Te la has puesto tres veces esta semana. Entonces, digamos que... Sí soy. Es como esa gente que te ataca pero que nunca notas que te atacó. ¿Me explico? Yo últimamente he sido más frontal cuando me toca decir las cosas. Pero sí, puede ser. Muy bien. Uno trata de ser político por la búsqueda de equilibrio. Oye, no quiero hacer daño pero te puyo. Son muy polite pero te puyo igualito. Te acaban y te dicen de todo sin que te des cuenta. Vamos con Capricornio. Creo que no hay refrán de abuela que mejor le queda a Capricornio que amor con hambre no dura. Porque si algo que Capricornio no tolera es un amor que no rinda frutos. Si no hay metas claras de estabilidad o comida en la mesa echado pescado. No por frío sino porque las relaciones bonitas no pagan las cuentas y porque Capricornio sabe que como dice Shakira no es lo mismo llorar en un Ferrari que llorar en un Twin. A Capricornio le gusta la platica. Capricornio necesita gente que le dé estabilidad en la vida. Capricornio ¿de qué fecha son? Son del 21 de diciembre hasta el 20 de enero. Del 21 de diciembre ¿y los que están antes quién son? Sagitario. Sagitario, nuestra querida Natalia Moretti. ¿podemos leer a Natalia? Vamos a leer a Natalia por aquí creo que la tengo al final. Aquí está, mira. Sagitario, águila no caza mosca porque Sagitario no pierde el tiempo en pequeñeces si no hay grandeza o aventura no le interesa. Es una gente que no quiere discutir contigo porque siempre saben que están por encima de tu nivel. Muy Natalia Moretti. Saben que tienen la razón todo el tiempo igual tienen que tener cuidado con esta frase porque no siempre sale bien. ¿Ok? Sagitario, entonces... Atención, Sagitario. Atención, atención porque he visto cómo termina esta historia antes. Mira, vamos con cáncer y la de cáncer es cuando el río suena es porque piedras traen. Porque cáncer tiene como un radar emocional muy afilado. Es esta gente que dice no quiero ser chismosa pero... y te suelta... Los cáncer. Tengo que tener más amigos cáncer. Te sueltan la bomba y es como un chisme que ni siquiera tienen completo pero ellos ya completaron como toda la historia. Son unos teatreras. Son teatreras, son choceras. Les encanta el drama. Les encanta el drama y hablando de gente dramática vamos con Leo. Perfecto, Leo. Leo, sin duda, es tu envidia me fortalece. Es la típica frase que ves en las camioneticas ahí cuando tú vas por la calle porque es una gente que no solo brilla sino que disfruta el espectáculo. Es una gente que tú le dices ay no que le caes mal a fulano va y se le para enfrente veme, disfrútame porque Leo es como esta gente que dice como no me importa que hablen bien o mal pero que hablen. Reina, lo que tienes que enfocarte es en cumplir tus metas me explico porque nadie te está viendo tú te lo estás inventando en tu cabeza. Deja el show te das carrera. No eres el centro del universo, Leo. Son así muy los Leo muy centro... No, depende depende como de... ¿Y Aries? Aries es la culebra se mata por la cabeza. Eso. Porque es una gente que no anda con rodeos es una gente frontal si tiene un problema contigo te lo va a decir ¿verdad? La gente Aries por mucha energía conflictiva que tengan te van a atacar pero te van a atacar de frente jamás te van a dar por la espada. No son tramposos. Bueno, depende depende tienen sus personalidades de hecho si te fijas el signo que tiene como menos presidentes en el mundo es Aries ¿por qué? Porque son como tan claros en sus intenciones y quieren tanto poder que la gente siempre lo... Como que lo frena Exactamente Por sincero No todos tienen la oportunidad de llegar al poder porque siempre van como te les nota la sed de poder Todas las intenciones y lo que quieren Te les nota la sed de poder así es 844 Luróscopo en la casa arroba Luróscopo yo voy a volar a hacer publicidad para despedir el programa contigo ¿nos quedaron algunos por leer? Nos quedaron algunos por leer Bueno, más si no hay chance de leer por lo menos dos más y si hay chance te echo un cuento en mi milazo Ok Mi personaje favorito del estelar ¿En serio? Claro Un papagayo ¿Ves? Por eso te lo iba a contar Acá estamos en la casa por la mega donde sea 848 minutos regresamos con la casa por la mega ¿Qué nos quedó pendiente? A ver Luis Vamos con Pisis Y Pisis tiene tira la piedra y esconde la mano porque Pisis lanza el drama prende la mecha y luego se hace el inocente mirando a las estrellas Es esa amiga que siempre te dice como yo jamás jamás te haría esto o sea si esto fuera una domela mexicana Pisis sería lo que llaman una mosquita muerta ¿Por qué? Porque tienen totalmente como esta energía ¿no? Luróscopo me encanta porque él llega aquí lanzando puyas después dice dos cosas buenas y bueno lanza una puya ¿Tú qué señor quieres? Yo soy Scorpio Ah pero no has hablado de ellos Vamos a hablar de Scorpio Aquí lo tengo cría cuervos cría cuervos y te sacarán los ojos quieres jugar con Scorpio prepárate porque este es un signo que no se le olvida no perdona así que no te atreves a traicionarlo o sea una frase que definiría la energía de Scorpio tú le estás mandando un mensaje a alguien no dice yo no crío cuervos sino que los entrenos para que ataquen primero ¿qué te parece? Pero son peligrosos no Scorpio es un signo que yo jamás les recomendaría que de verdad le hagan daño mi mamá cumple mañana así que por eso yo no tengo amigos Scorpio para Scorpio yo exactamente mira nos queda un minuto ¿tienes alguno más que podemos leer? Podemos decir Virgo rápidamente que es su refrán es cada ladrón juzga por su condición porque es ese tipo de persona que sabe que quien más habla es el que tiene más esqueletos en ese clóset es la gente que siempre está anotando todo que siempre lo nota todo para después tipo sacártelo en el momento justo cuando lo necesite exactamente ya síganlo arroba luróscopo está en las redes sociales gracias Luis feliz cumpleaños vamos a picarte esa torta gracias a Venezuela y a toda la familia tradicional y a la mega siempre despedimos este programa regresamos mañana gracias a ustedes por estar en sintonía aquí en la mega donde sea mañana regresamos con más de la casa con Manuel y Natalia por la mega donde sea gracias a todos los que nos siguen